Queridos hijos, por voluntad de mi hijo y por mi amor materno, vengo a vosotros, mis hijos, y especialmente por aquellos que no han conocido el amor de mi hijo. A vosotros os doy mi amor materno y os traigo la bendición de mi hijo. Vengo a vosotros que en mí pensáis, que me invocáis. ¿Tenéis corazones puros y abiertos? ¿Veis los dones, los signos de mi presencia y de mi amor? Hijos míos, en vuestra vida terrena, actúad siguiendo mi ejemplo. Mi vida ha sido dolor, silencio y una inmensa fe y confianza en el Padre Celestial. Nada sucede por casualidad, ni el dolor ni la alegría, ni el sufrimiento ni el amor. Todas estas son gracias que mi hijo os da y que os conducen a la vida eterna. Mi hijo pide de vosotros amor y oración en él. Amar y orar en él, y yo como madre os lo enseñaré, significa, orar en el silencio de vuestra alma y no sólo recitando con los labios. Este es el gesto más pequeño y hermoso que podéis realizar en nombre de mi hijo. Esto es paciencia, misericordia, aceptación del dolor y el sacrificio realizado por los otros. Hijos míos, mi hijo os mira. Orad para que vosotros también podáis ver su rostro, para que éste pueda ser revelado a vosotros. Hijos míos, yo revelo la única y auténtica verdad. Orad para que podáis comprenderla y para que podáis difundir el amor y la esperanza, para que podáis ser apóstoles de mi amor. De manera especial, mi corazón materno ama a los pastores. Orad por sus manos benditas. Os doy las gracias.